Estás viendo A Fuego Lento con Manuel Núñez Soto por Luna TV. Gracias amigos por seguir acompañándonos. Proyecto de ley busca, condenado por abuso infantil, no trabajen cerca de menores. Yo recuerdo mi madre siempre decía que en sus tiempos los perros se amarraban con longaniza. Parece que la abundancia que había de todo, hacía que el can estuviera tan lleno que todo agarrado con esa soga, pero ni caso ni la olía. Pero no es el tema, no es el caso, no es la circunstancia en este momento. Yo debo de entender, el DBD supone que una persona que ha sido condenada, sindicada, acusada por abuso de menores, no debe trabajar cerca de menores, señores. Y yo creo que eso no hay que legislarlo, porque cuando una persona va a buscar un empleo, ahora mismo lo primero que hace, deme su cédula. ¿Tiene Facebook? No, ahí va, ahí vende ventaja porque, ¿qué esconde, caray? ¿Qué es lo que? Pero si tiene Facebook, el Facebook de las personas que trabajan con reclutamiento es esencial. Bueno, ahora mismo en la embajada norteamericana, le piden a usted su Facebook, su Instagram. Por ahí, ellos saben quién es usted, qué usted hace. Usted sale bebiendo y bailando, de guanyangándose en una esquina. Bueno, se va a hacer lo mismo en Nueva York, la de guanyangándose en una esquina. Por ahí agarran. Y con la cédula, data crédito, le habla de lo organizado o desorganizado que es usted. Y si lo buscan en E-CICLA, que es el Centro de Información Crediticia de las Américas, usted sale si tiene algún hecho punible o delictivo, si cumplió sentencia. Ahí sale todo lo que es la penalización de un individuo. Data crédito es básicamente crédito. Entonces, si usted ve que usted le va a dar trabajo a una persona de género masculino y es para la seguridad o portero de una escuela, de una sala de tareas, lo que sea que tenga que ver con un niño, investigue quién es, métase ahí en data crédito, en CICLA. Y usted va a ver de una vez quién es. Entonces, eso no hay que darle trabajo porque vamos a amarrar el perro con longaniza, pero por Dios, ahora el proyecto de ley lo vamos a pagar nosotros, los contribuyentes, los pendejos, y eso va a salir por todos los cuartos del mundo y aquellos allí, los reyes, los príncipes, por levantar la mano para una cosa que ni siquiera debe tener trascendencia alguna, van a cobrar. Filtraciones en escuelas de moca obligan a estudiantes a utilizar sombrilla. Eso es verdad de lo que le mencionaba ahorita. Yo soy la educación, dice Fulcar. Vaya educación. Y encima de eso, mello, aquí de qué vamos a hablar inglés. ¡Toh! Ocho horas por la cotilla para los muchachos. Ocho horas semanales, perdón. Pero yo entiendo que antes de cargar más el horario, vamos a gerenciarnos que esos muchachos coman algo. ¿Usted cree que con un pan y medio refresco rojo, una jugolita, que ya no la veo mucho por ahí, eso es alimento para enchuchar a un muchacho de siete y media o siete a una, dos de la tarde. Y encima de eso, todos los problemas que hay de manera per se con las intoxicaciones alimenticias y toda esa vaina. Bueno, sí, que usted que es la educación, ministro Fulcar, des una vuelta por moca, por esas escuelas, y no solo en moca. Vaya por la turística, a la escuela La Chichigua. Busque cualquiera. Usted para el primero que le pare. ¿Dónde vive? Yo vivo en La Cañita. ¿Es una escuela? Sí, llévame. Así de sencillo usted va a ver el problema neurálgico que hay en todo. Yo conversaba hace unos dos meses con la directora del ADP y me decía, Soto, pero nosotros damos clases básicamente porque las cajas de tizas son baratas. Y cada profesor se ocupa de cuando hace falta tiza, tratan su chelito, en bien de la república, en bien de los muchachos. Y el 4% de la educación, ¿a dónde rayo quedó? ¿O no va para que se ejecuten esos presupuestos y esas inspecciones a las escuelas? No va. Porque eso está pago y bien pago. Hay que caerle atrás a los ingenieros, a los arquitectos, a los constructores, a los contratistas. Y hay que hacer una presión, una presión hegemónica por todas las aristas para que reparen los daños. Porque eso fue pago y bien pago. Ahora de nuevo tenemos nosotros que pagarlo. No, así no. Así no. Y la ADP, señores, siguiendo con el tema, la ADP le declara a la guerra a Fulcar por aumento salarial. Recuerdo que finalizando el año, obviamente el año que pasó, hubo aumento para muchísimos funcionarios, muchísimas dependencias, incluyendo la educación. Entonces, los tristes y infelices que se fajan con estos muchachos, como hemos visto videos en las redes, profesores que se van a la trompada, y no porque el profesor inicie. Vamos a estar claros. En la escuela usted va a aprender, pero la educación viene de la casa. Entonces, están peleando un mísero 7%. Y Fulcar lo tiene bailando el hula hula, tocándole el, como se llama, la guitarrita pequeña, que lele. ¿Y el 7% para cuándo? Señor, así no podemos seguir. Mi estimado presidente, yo de verdad que estimo las buenas acciones. Cuando usted habló de la frontera, mire, el país, si ese día hubiese sido las elecciones, juntan a lo de aquel lado de la isla, a los opositores suyos y no sacan el 25%, usted se lo hubiera llevado en las uñas. Y el pueblo lo aplaudió. Pero cuando tenemos casos así como este, la educación, comer es lo primero, pero la educación es lo segundo. Y recuerden que el pan de la educación es absolutamente necesario. Señor presidente, usted, de una manera muy evidente, está encarado a una reelección, pero todo esto va a repollarle. Y el pueblo cada vez despierta más. Si usted va a venir a resolver todo esto seis meses antes de la salida suya, el pueblo no le va a coger esa. No, así no. Señor director, tenemos por ahí unas vistas sobre el tema de que para las elecciones del 24, los delegados, los delegados van a ser los que van a decidir sobre las personas que optan por la posición. O sea, no va a haber una democracia a la hora de votar. ¿Cuántos delegados hay? ¿Cuántos aspirantes hay? Pero, si en una demarcación hay un delegado correspondiente, puede ser que haya 10,000 votos, y de esos 10,000 votos, 7,000 no estén de acuerdo con el delegado, porque es más fácil billetear a un delegado que billetear a 10,000 gente. Entonces, vamos a ocultar la voluntad popular a presionar para que sea el delegado quienes elijan. Y así no debe de ser. Debemos de hacerlo como era antes, voto a voto. Los padrones están ahí, hablan por sí solos. ¡Ah! Ya, sí, hombre, lo que sucede es que nos quieren evitar el viaje para que vayamos a votar o no por los candidatos. ¡Ay, pero qué bueno! Una acción de gobierno lo hable. Queremos recordarle que la batalla del 19 de marzo, hoy estamos al 19 de marzo, fue el primer combate registrado que reafirmó la independencia nacional. Tiene su banderita por ahí, sáquela, saque ese nacionalismo que nos han querido sepultar esos símbolos patrios que nos lo están quitando. Inícienlo. Sube la demanda de la prueba del COVID. Señores, a pesar de que la pandemia ha bajado, se habla en China de que hay un rebrote. Mire, yo detesto hablar de COVID, pero en esta ocasión debo de hacerlo para que ustedes, amigos televidentes, vuelva y se le tome su mascarilla y manitas limpias, porque recuerda que ya el planeta es una aldea. En el desierto de Sahara, eso queda lejísimo de aquí. Cuando hay un, se llama un polvorín, eso lo tenemos aquí en medio de una semana, el polvo del Sahara que nos irrita los ojos y, chufa, chufa. Amigos televidentes, hemos llegado al final de esta vía de la información, hechos noticiosos que se convierten en la historia del mañana. Gracias por su tiempo prestado, que pasen buen resto del día, gentiles amigos. Luna TV, Canal 53, presentó a Fuego Lento con Manuel Núñez Soto.